Segundo recorrido El concomendos 10 Música El sábado, a pesar que ahorita está siendo el segundo recorrido Por aquí está distraído Cuando entiendo y todo eso Y todo eso, veamos Y el segundo recorrido Un chido, perfecto y hermoso Vamos a ver Que aquí Ahorita estaba tomando juegos de modelo Mochileta Un poco más de F nivela Música Nuestra confusante No sé si o no hay uno que tenemos A un rodo aquí entre nosotros Vamos rodriguinete las manos No puedo ponlo No puedo y eso es que aquí Uy, ese hijo, no? Te sé que iba a ser muy solito ¡Gracias!